El Tablero con Fray Nelson Una de las cosas que aprendemos es sobre los dones del Espíritu Santo. Siete dones del Espíritu. Sería un ejercicio muy interesante ver si muchos de los que han pasado por esa catequesis nos pudieran explicar bien cuáles son sus riquezas y también cuáles son sus diferencias. Por ejemplo, hay un don de entendimiento, un don de ciencia, un don de sabiduría. Esas tres palabras se parecen mucho. La verdad es que hacer el inventario de los dones del Espíritu es como hacer el inventario de las riquezas que Dios quiere darte a ti y que quiere darme a mí. ¿Conoces esas riquezas? ¿Conoces todo lo que el Señor quiere y puede darte con los dones de su Espíritu? Bienvenidos al Tablero con Fray Nelson Medina. En la clase de hoy, dones y carismas. En nuestro anterior programa hablábamos sobre el don del Espíritu. Cómo el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, utilizando aquella frase tan bella de San Pablo. Y cómo el Espíritu nos lleva más allá de donde podía llevarnos simplemente la ley de Moisés o incluso el ejercicio de nuestra sola conciencia con la fuerza de nuestra sola voluntad. Entonces, se ve que hay una necesidad del Espíritu Santo. Y el Espíritu viene. El Espíritu viene no porque nosotros lo merezcamos, sino porque hubo uno que lo mereció para nosotros. Y ese que lo mereció es nuestro amado y divino Salvador, el Señor Jesucristo. A través de ese don, a través de ese regalo que es el fruto de la Pascua de Cristo, nosotros podemos acontecer, o mejor, el Espíritu puede acontecer en nosotros de tal manera que estemos preparados para toda obra buena. Porque es que la vida cristiana, la vida cristiana es combate. O sea, ya nos damos cuenta que el pecado viene disfrazado. Y eso implica qué? Astucia, seducción y por consiguiente poder. El pecado y detrás del pecado, el demonio mismo, Satanás, realmente viene a destruirnos, no viene a jugar, viene a destruirnos, viene a acabar con nosotros. De lo que se trata es de destruir la obra de Dios en nosotros. Y la razón es muy sencilla, el demonio nos detesta porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios y porque hemos recibido de Dios mismo el encargo de ser su presencia, el encargo de ser aquellos que manifiestan su señorío en la creación visible. Eso es lo que significa aquella frase del Génesis de que el ser humano fue llamado para dominar la tierra. Dominar no significa explotar ni acabar. Dominar significa ser dominus, ser como vicarios, ser como representantes, embajadores de Dios sobre esta tierra. Entonces por eso el demonio nos detesta y por eso el demonio quiere acabar al ser humano porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces estamos en guerra y por eso necesitamos defensa y por eso necesitamos herramientas de trabajo para laborar en la viña del Señor y para defendernos en el combate necesitamos herramientas espirituales. Por favor leer Efesios capítulo 6 especialmente hacia el final donde San Pablo nos muestra cuáles son las armas del espíritu y qué tipo de lucha, qué tipo de combate es el que tenemos. Por eso requerimos, por eso verdaderamente requerimos de los dones del Espíritu Santo y de eso es de lo que vamos a hablar aquí siguiendo el esquema clásico que nos ofrece nuestra iglesia católica tan bella, hablándonos de los siete dones del Espíritu. Vamos a referirnos en esta ocasión, pero ya entendemos que no son adornos, ojo, no son adornos. O sea, son belleza de la iglesia, por supuesto, pero no son adornos. Entonces, son en primer lugar armas, armas para defendernos en el combate espiritual y son herramientas para trabajar en la viña del Señor. Y además, pues son belleza también, son hermosura, son esplendor de la iglesia. Pero una cosa es decir esplendor de la iglesia y otra cosa es decir adornos como si fuera una cosa que puede estar o no estar. Y hago esta aclaración porque hay gente que cree que la vida cristiana consiste simplemente en portarse bien. Hay gente que piensa que todo en la vida cristiana depende solo de portarse bien. Y esa manera que me atrevería a calificarla yo de kantiana, esa manera kantiana de interpretar la vida cristiana es un gravísimo error porque no toma en cuenta el auxilio del Espíritu Santo y no toma en cuenta el esplendor de gloria que es propio del cuerpo de Cristo y que proviene precisamente de esa presencia y de esa acción del Espíritu. Así que con todo el respeto para los filósofos y muy especialmente para Kant, una lectura kantiana del cristianismo no nos lleva muy lejos. Lo que nosotros necesitamos es poder y acción del Espíritu en nosotros que ya sabes lo que es, es arma, es herramienta y también es esplendor, es presencia de gloria en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así que ese triple lente, ojo con ese triple lente, estoy hablando de arma, estoy hablando de herramienta y estoy hablando de esplendor. Ese triple lente es el que vamos a aplicar, así no lo mencionemos explícitamente en cada ocasión, ese triple lente es el que vamos a aplicar a cada uno de los siete dones. Vamos a empezar por aquellos dones que tienen que ver más con la inteligencia. Según la antropología clásica dentro de nuestra iglesia católica, que básicamente es la antropología de Santo Tomás de Aquino, se habla de dos facultades. Hoy hay otros planteamientos. Por ejemplo, pues tuve ocasión de estudiar con algún detalle a este gran teólogo Bernardo Lonergan y él habla más bien de la intencionalidad en el ser humano y de cómo en esa complejidad de la intencionalidad se agrupa todo lo que es nuestra vida consciente y etcétera. Es un planteamiento muy interesante, pero aquí de una manera muy sencilla vamos a seguir el esquema clásico, el esquema más común en nuestra iglesia católica cuando se habla del ser humano y ahí se habla de dos facultades que son propias del alma humana. Esas dos facultades son la inteligencia y la voluntad y es el tiempo para escribir aquí esas dos facultades. Mira, aquí tenemos la inteligencia y lo propio de la inteligencia ¿qué es? Lo propio de la inteligencia es la búsqueda de la verdad por encima de las apariencias. Lo propio de la... Escribamos aquí, escribamos aquí. Entonces aquí escribimos la palabra latina para que no se nos olvide. Veritas es la verdad. Y lo propio de la voluntad es buscar el bien. Entonces ponemos aquí la palabra latina porque estamos muy elegantes hoy. Veritas et bonum. El alma humana está abierta a la verdad y al bien. A la veritas, a la verdad por encima de la apariencia. Eso nos diferencia de los animales. Nosotros buscamos qué son las cosas en sí mismas, no únicamente en cuanto nos afectan a nosotros. Y esa búsqueda de qué son las cosas en sí mismas se convierte finalmente en una búsqueda del ser y detrás del ser una búsqueda de aquel que es primero entre los seres y causa de todo lo que es. Es decir, Dios mismo. O sea que a través de la inteligencia, a través de este apetito que se llama apetito de verdad, nosotros estamos abiertos a la realidad, estamos abiertos al ser y finalmente estamos abiertos hacia Dios. Esto es antropología cristiana católica. Y tenemos la otra gran facultad que es la voluntad y la voluntad nos abre al bien, pero este es el bien por encima de la conveniencia, por encima del interés muchas veces miope que uno tiene en la vida. Entonces, este es el bien. Y por supuesto que cuando yo busco el bien mayor y cuando yo busco el bien permanente y cuando yo busco el bien universal, el bien para todos, también mi voluntad está orientada hacia Dios. Recordábamos en nuestro programa anterior aquella frase tan bella de San Agustín, nos hiciste Señor para ti. Y eso se nota en esta antropología. A través de la verdad nos abrimos al ser, a la realidad y a Dios. A través de la voluntad nos abrimos al bien y a través del camino del bien llegamos hacia Dios. Entonces los dones del Espíritu llegan a este ser, a este ser humano que eres tú, a este ser humano que soy yo. Los dones del Espíritu llegan a esta realidad nuestra, a lo que nosotros somos. y lo que hacen es no anular la naturaleza. Esto es lo que nosotros somos por naturaleza. No anulan la naturaleza, no cancelan nuestra naturaleza, sino que la sanan, la elevan y la disponen para un bien permanente. Entonces habrá unos dones del Espíritu que tienen que ver especialmente con la inteligencia. Habrá unos dones del Espíritu que tienen que ver especialmente con la voluntad. Entonces vamos a presentar ese esquema que yo creo que nos va a servir mucho. Trazamos aquí una línea y vamos a escribir dones que tienen que ver particularmente con la inteligencia. Y yo creo que en primer lugar hay que poner aquí el don de entendimiento. El don de entendimiento. Luego vamos a explicar qué es lo propio de cada don. Aquí ponemos el don de ciencia. Aquí ponemos el don de consejo. Son tres dones que tienen que ver muy claramente con la inteligencia. Tienen que ver con la verdad, lo que es la verdad propia. Y hay otros dones que tienen que ver con la voluntad. Y entre esos aquí destacamos el don del temor de Dios. El don del temor de Dios que ya lo explicaremos también brevemente. No es simplemente terror de Dios. Fíjate que no dice el don del terror de Dios sino del temor de Dios. Y la diferencia es muy importante. Tenemos que hablar aquí por supuesto tenemos que hablar del don de piedad. ¿Cierto? Ese don que es tan importante el don de piedad ese don que nos lleva a relacionarnos con Dios de una manera propiamente filial. Empezamos a relacionarnos propiamente como hijos como hijos de Dios. Ese don de piedad es muy importante. Pero tenemos también otro don que va a ir aquí para la voluntad y es el don de fortaleza. Entonces fíjate aquí llevamos tres y aquí tres. Entendimiento, ciencia y consejo del lado de la inteligencia. Temor de Dios, piedad y fortaleza del lado de la voluntad. Y hay un don que tiene que ver al mismo tiempo con la inteligencia y la voluntad y que es usualmente considerado como la cumbre de todos los dones es el don de sabiduría. En cierto sentido el don de sabiduría es la cumbre, es el don que viene a ser como fuente y viene a ser como cumbre de todos los dones del Espíritu. Y hay que aspirar ciertamente a ese don de sabiduría. ¿Qué nos está indicando esta presentación? Nos está indicando dos cosas. En primer lugar que nuestra realidad como seres humanos, hombres y mujeres del siglo XXI, nuestra realidad ya está abierta hacia el don de Dios. Y en segundo lugar nos está mostrando que estos dones sin cancelar lo que nosotros somos nos van a ir llevando a obrar a la manera de Dios y a la escala de Dios. Oye eso, a la manera de Dios y a la escala de Dios. Demos gracias al Señor porque estas son promesas para nosotros. Esto es para vivirlo, esto no es solo para estudiarlo, esto es para vivirlo, para disfrutarlo y para agradecerlo. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Gracias a Dios es abundante y es frecuente la comunicación que ustedes quieren tener con nosotros como nosotros con ustedes. Es muy fácil estar en contacto con el canal Cristo Visión y es muy fácil estar en contacto con este su programa Al Tablero con Fray Nelson. Programa para formación en la fe de todo el pueblo católico. Nuestro modo preferido de comunicación es el correo electrónico y tenemos un correo específicamente para este programa. Es muy fácil recordar ese correo porque es el nombre mismo del programa. Mira, se escribe al tablero con Fray Nelson así todo seguido va sin puntos sin rayas sin guiones sin nada al tablero con Fray Nelson arroba cristovision punto o rg ese es el correo ahí es donde hay que escribir ahí es donde necesitamos tus sugerencias porque estamos terminando la séptima temporada ojo con eso estamos acabando séptima temporada y necesitamos tus sugerencias qué sería bueno para la octava temporada mira hemos tratado temas de cristología de moral de fundamentos de la biblia de antropología cristiana hemos tratado muchos temas que gracias a dios han tenido muy buena acogida cuál debería ser nuestro enfoque general e incluso preguntas particulares para la octava temporada tú nos lo vas a dejar saber a través de este correo al tablero con fraynelson arroba cristovision punto rg y hay otro correo que quiero que lo tengas a mano mira amigos arroba fraynelson punto com este es un correo donde tú puedes solicitar que se te inscriba para recibir formación católica todos los santos días a fecha de grabación de hoy más de 22 mil 700 personas están recibiendo todos los días los mensajes que enviamos a través de esta dirección entonces tú escribes y ahí tienes formación católica todos los días en tu correo y para este programa una vez más al tablero con fraynelson arroba cristovision punto org quisiera agradecer a Dios por su programa pedir muchas bendiciones para usted para su programa y cristovision fernán darío calagiron que tal saludos desde méxico quiero felicitarlos por tan buen programa acabo de ver cómo estudiar cristología a fraynelson un abrazo de corazón seguimos avanzando mis amigos mis hermanos en la fe en este tema tan bello de los dones y de los carismas que el espíritu santo nos da y vamos a referirnos a los siete dones y que es propio de cada uno de esos dones de una manera muy sencilla yo espero también que de una manera muy pedagógica en el esquema que presenta nuestro tablero tenemos nuevamente aquellos primeros tres dones que aluden más a la inteligencia es decir el don de entendimiento don de ciencia y don de consejo y tenemos después los otros tres que tienen una relación más directa con la voluntad es decir el temor de Dios la piedad y la fortaleza y luego hemos puesto como en un lugar especial el don de sabiduría y de ahí resultan los siete dones según la enumeración que proviene ya desde el profeta Isaías y que es la enumeración clásica es la enumeración más común y más estudiada en nuestra santa iglesia católica que es lo propio del don de entendimiento si nosotros recordamos un pasaje muy importante en el capítulo 24 de San Lucas ahí nos dice que Jesús les abrió el entendimiento les concedió entender entender que entender lo que decían en las escrituras es decir que el don de entendimiento es aquel que abre nuestra inteligencia a la comprensión del lenguaje de Dios el don de entendimiento es el que nos permite descubrir en la palabra revelada y muy singularmente en la sagrada escritura descubrir a un Dios vivo que nos habla y al que nosotros le comprendemos yo creo que hay un ejemplo histórico interesante de este santo al que me gusta mencionar tanto San Agustín de Hipona San Agustín cuando era un muchacho ni siquiera era bautizado cristiano y estaba demasiado lleno de su propia soberbia él leyó algo de la Biblia creo que no alcanzó a leerla toda y leyó con desprecio la Biblia llegó a decir que había muchos libros que estaban mucho mejor escritos que la Biblia en concreto un autor que él admiraba mucho Cicerón en la opinión de aquel Agustín Agustín en su juventud Cicerón escribía mejor que la Biblia y una obra de Cicerón que se llama el Hortensio estaba mucho mejor escrito que la Biblia estas palabras de tan grande soberbia muestran que él no lograba percibir lo que había en la palabra de Dios es decir todos esos relatos le parecían o confusos o le parecían extraños o le parecían distantes en cambio cuando más tarde él se abre a través del arrepentimiento y a través del bautismo y a través de la oración él se abre a la acción del Espíritu viene ese don maravilloso del entendimiento a la mente de Agustín y entonces ¿cómo cambió este hombre? no sólo empezó a apreciar con todo su ser la palabra de Dios sino que se convirtió en uno de los grandes expositores de la palabra el evangelio de Juan los salmos numerosísimos sermones de San Agustín nos dejan ver hasta donde él recibió el don de entendimiento tiene muchísimo que ver con la palabra de Dios y con el poder acoger esa palabra como es en verdad como palabra que nos salva y que nos transforma cuando nosotros hablamos de ciencia no nos referimos en primer lugar a la ciencia moderna ciencia en español viene de una palabra en latín que es ciencia y esta ciencia viene del verbo shire que significa simplemente el saber pero este es el saber en general y el don de ciencia tiene que ver con ese conocimiento también en general podríamos decir el conocimiento del mundo pero que es lo que nos da exactamente el don de ciencia será que nos va a volver a todos químicos biólogos astrónomos oceanógrafos que es lo que nos da el don de ciencia nos da la capacidad de reconocer el paso de Dios en la naturaleza en las maravillas de la naturaleza y en los acontecimientos de la historia eso quiere decir que a través del don de ciencia nosotros podemos leer ese otro libro en el que también se revela Dios que es el libro de la creación si el don de entendimiento nos permite encontrar y acoger la presencia divina en un libro que es la sagrada escritura el don de ciencia nos permite acoger a Dios en el otro libro suyo que es la creación y cuando decimos creación nos referimos también a la historia humana a veces es difícil detectar el paso de Dios cuando las cosas se ponen muy arduas muy complejas entonces uno dice pero donde está Dios aquí o cuando nuestras expectativas o anhelos de justicia son contradichos uno dice donde está Dios aquí que importante el don de ciencia que nos permite reconocer a través de voluntades humanas y a través de la densidad y complejidad del conocimiento humano nos permite reconocer el plan de Dios la presencia de Dios es el gran don que necesitamos para lo que nos dijo Cristo muchas veces que había que aprender a leer los signos de los tiempos luego tenemos otro don que va hacia la inteligencia que ilumina nuestra inteligencia que es el don de consejo el don de consejo es muy hermoso porque es algo así como el susurro de Dios cuando a uno le dicen don de consejo por lo menos eso me pasaba a mí yo siempre pensaba que el don de consejo era el don de aconsejar a otras personas pero después ya estudiando más en detalle el tema uno se da cuenta que la primera obra del don de consejo es que uno le acepte los consejos a Dios es decir que uno acepte el amoroso y luminoso susurro de Dios cuando quiere persuadirnos de su acción de su amor o cuando quiere indicarnos aquel camino que es el propio y el mejor para nuestra vida doy dos ejemplos muy breves cuando yo contemplo la hostia consagrada por ejemplo puesta en la custodia lo que ve en mis ojos es únicamente pan como un pan eso es lo que yo veo ahí pero esta presencia del espíritu es como un secreto de amor que me está diciendo mira no es lo que parece está tu señor ahí como le dijeron a María de Betania el señor está aquí y te llama y entonces ese susurro ese consejo esa palabrita interior que me da el espíritu me permite adorar a Cristo reconocerlo ahí o también para elegir vocación se necesita el don de consejo una vez que nosotros vamos acostumbrando nuestra mente a la mente de Dios entonces vamos adquiriendo también la capacidad quizás de en algún momento aconsejar a otras personas como este obispo que era tan grande en su sabiduría y en su don de consejo San Antonino de Florencia un obispo dominico San Antonino de Florencia tenía el don de consejo la gente lo llamaba Antonino el de los consejos porque tenía brillaba mucho por este don de consejo pero primero es acogerle los consejos a Dios bueno luego tenemos dones que van hacia la voluntad y encontramos el don de temor de Dios y ya explicamos que no es el don del terror de Dios no es sentir terror de Dios no es sentirlo distante sino que es reconocer su omnipotencia reconocer que lo conoce todo saber que él lo sabe todo reconocer que no hay un límite en su poder y reconocer que nosotros estamos siempre en sus manos este don de temor de Dios es en realidad una proclamación de la soberanía y del señorío de Dios y es muy importante porque es el que va a servir de base también para la obra del don de piedad y del don de fortaleza solo aquel que tiene verdadera conciencia de quien es Dios se hace matar por Dios fíjate como no es un don que nos debilita es un don que en realidad nos robustece porque el que sabe quién es Dios pues ciertamente proclama y vive el señorío de Dios pero además de eso el don de temor de Dios se perfecciona con el hecho de temer ofenderle y por eso va muy unido a la verdadera caridad luego tenemos el don de piedad la piedad tiene que ver con la devoción pero antes de la devoción está relacionado con una palabra latina que es la palabra Pietas y Pietas es el nombre que los latinos le dieron al amor más característico más propio entre padres e hijos o entre hijos y padres es ese amor característico y por eso el don de piedad es el que nos da la certeza de nuestra afiliación San Pablo dice estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios y eso es propio de la piedad y por supuesto que si me reconozco así hijo de Dios entonces mis expresiones van a ser las de un hijo que con cercanía con ternura y con perseverancia quiere expresar su amor quiere expresar su cercanía y eso se da en la devoción eso lo da el don de piedad y el don de fortaleza pues el don de fortaleza como su nombre lo indica es el que nos permite emprender cosas grandes por Dios y es el que nos permite sobre todo resistir cuando llega la oposición cuando llega la burla cuando llega la indiferencia cuando llega la persecución en nadie ha brillado tanto el don de fortaleza como en los santos mártires nosotros necesitamos también ese don de fortaleza porque aunque no seamos encarcelados ni azotados ni llevados al patíbulo muchas veces necesitamos tener como se dice resistencia para ese momento en que las personas por ejemplo quieren burlarse de nosotros quieren burlarse de nuestra fe quieren hacernos quedar mal y llegamos así al don de sabiduría y lo grandioso del don de sabiduría es que une inteligencia y voluntad sabiduría que significa una mirada de conjunto una conciencia podríamos decir una conciencia del plan de Dios para nuestra vida y para el mundo que nos rodea pero a la vez que es un conocimiento a través de las causas más altas como diría santo Tomás de Aquino también es la capacidad de saborear de degustar entonces fíjate como une deliciosamente bellísimamente inteligencia y voluntad es capacidad de conocer en sus causas más profundas y primeras pero también es capacidad de saborear en los orígenes mismos en las raíces mismas de la ternura y de la misericordia de Dios y por eso este don de sabiduría en cierto sentido cuando alcanza su plenitud viene a agruparlos a todos demos gracias a Dios por estas maravillas que son maravillas para nosotros y alabemos a Jesucristo porque gracias a su bendita pasión y gracias a su caridad inextinguible esto es un hecho en tu vida y en mi vida si estamos abiertos al espíritu especialmente a través del bautismo y de la confirmación que así lo realice Dios por intercesión de María Santísima Amén Al tablero con Fray Nelson un saludo